Y se sale una burbuja para Lula A ver, ahora sí Vamos a salir de acá, a ver, vamos a ingresar de nuevo ¿Cómo está? Muy buenas tardes Tenemos un problema Ojo no puede hacer burbujas para Lula Y Eli tampoco ¿Cómo está, señora Natalia? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas Buenas tardes en Perú, buenas tardes, buenas noches allá en España ¿Cómo está? Muy buenas Muchas gracias, señora Natalia Y bueno, por estar en esta maratón ¿No? Entonces vamos a esperar a ver que se conecten un poquito más A ver, el internet está un poco, pues, fatal Sí, señora, sí, ahora sí Si el internet está un poquito que falla también acá A ver que se puedan conectar, si no igual el video queda grabado Muchas gracias a ustedes, señora Natalia y a WQ Internacional Muchas gracias también por su invitación Por pensar en... Si por ahí escuchan... Anda a jugar por ahí, anda a jugar ¿Vas a saludar y vas a saludar? ¿Ya? Hasta la próxima Sí, ya, eche, eche Anda por ahí a jugar, ya, anda a jugar Quema, ya, ya, quema Eso quema, eso quema ¿Cómo? Ya, esto después te voy a dar Eso después Yo lo necesito ahora y después te lo alcanzo Ya, anda por allá Ven, me lo traes Toma Yo no lo voy a abrir, por favor Sí, está el internet fatal Pris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Ah, ¿quieren conocer a mi niña? Ah, ya, bájale un poquito el volumen Porque sí, sí, sí hay problemas Ven, Samantha, para que te conozcan Samantha se llama Ven Ven, 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 ven Ven, ven Hola, dile Hola, acá saluda, saluda a España Saluda a todas las personas de acá, de Europa ¿Cómo estás? Saluda, le saluda Lo que ella quiere ahora es jugar con las crayolas Que justamente voy a utilizar Ya, anda juegan Te voy a prestar Te presto, pero no los vayas a malograr Toma Este de acá te voy a dar Estas están usadas Ya, toma Este Ya Es lo mismo Es lo mismo Ya Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar Vamos a hacer un lindo trabajo Gracias Sí, ahora vamos a hacer un trabajo Que bueno, estamos justamente elaborando Con todos los colores del país de Ucrania Entonces vamos a trabajar una corona Una corona como para decorar nuestra ventana Tal vez nuestro, este Bueno, un lugar bonito que nosotros queremos Que esté decoradito Pues, ¿no? Miren Yo los hago los proyectos No los tengo hechos Sino yo los hago al instante Porque va a ser un proyecto muy fácil Muy sencillo Porque tenemos una hora Entonces Sí, ahora ya agarró las crayolas Está que pintarrojea Toda la pared ¿Cómo están? María del Carmen ¿Cómo estás? Desde Colombia ¿Cómo están? Muy buenas tardes Acá en Perú Buenas tardes Buenas noches Allá Porque yo sé que en Que en España Son las once de la noche Ok Sí, señora No se preocupe Sí, ella siempre presente en las transmisiones Miren Lo que vamos a necesitar Es un aro de Tecnopor o icopor Que es de 30 centímetros de diámetro Yo lo he forrado con yute Con una tela yute Miren Está forrada con yute Bueno, he comprado la tela Pero también venden cinta de yute En el cual yo los he forrado Para que no me quede del color blanco Vamos Bueno, acá es donde vamos a poner la decoración Miren Tiene que quedar de esta manera Vamos a Vamos a reservar ya el aro A un costado Porque vamos a trabajar Y vamos a hacer flores Yo he estado avanzando Porque ustedes saben Que vamos a hacer Lo que es este La técnica de pañolencia La técnica de pañolencia Y demora un poquito ¿No? Porque hay que coser Hay que avanzar ¿No? Yo ya le he venido avanzando un poco Rosa María ¿Cómo está? Desde Madrid, España ¿Cómo está? Muy buenas noches por allá Buenas tardes aquí ¿Cómo está? Mi nombre es Cecilia Torres Disculpenme No me he presentado Mi nombre es Cecilia Torres Soy de la página Manualidades Ceci No tengo también mi página En la cual me pueden visitar Si desean Ahí también tengo proyectos Tengo cositas ahí Si no es que ahora No estoy en mi tallercito Estoy en mi casa Estoy haciendo la transmisión Desde mi casa Por la nena Que está por acá Entonces miren Acá yo ya avancé Haciendo el girasol Ahora te les voy a explicar Cómo vamos a hacer el girasol Lo que quiero hacer Es ahora Bueno también he avanzado Haciendo otras flores Algunas flores muy sencillas Vamos a elaborar La rosa la vamos a elaborar ¿No? Del color pues azulino No sé Me da un poquito Me da el reflejo Del sol Entonces vamos a trabajar Aquí ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito hacer un círculo Un círculo Y en el círculo Voy a bastillarlo De qué manera De forma envolvente Vamos a sacarle el relleno ¿No? Lo vamos a coser De forma envolvente Vamos a ir envolviendo La aguja Y vamos a ir jalando ¿No? De un hilo Bueno puede ser el hilo Del tono De la tela O bueno pues uno Porque eso en realidad No se va a notar Tenemos que dejarlo así Como un huequito Y con ese relleno Con ese relleno Que es la napa siliconada Bueno no sé Cómo lo dirán allá Pilar Zapata ¿Cómo está? Muy buenas tardes Mira Ruiz ¿Cómo está desde España? ¿Cómo está? De noche Entonces miren Vamos a hacer como una bolita Y lo vamos a introducir En el circulito Que hicimos Y que lo hemos vacillado Lo vamos a introducir Aquí Escuchen muy bien Bueno acá al costado Están trabajando Están interrumpiendo pues Mal logran el feriado Acá en Perú Estamos de feriado Por Semana Santa ¿No? O Pascua Que se le dice Estamos pues ahorita Pero igual Si Entonces aquí Ay muchas gracias Amanda Muchas gracias Igualmente Un apapacho También para ti Alicia ¿Qué tal? ¿Cómo estás desde Uruguay? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Rosario ¿Qué tal? Buenas noches Allá Ellas están En Málaga Están Bueno en España Están de nochecita Son las 11 de la noche Allá sí ya están ya Para irse a descansar Miren Yo con la tijerita Me ayudo Y lo voy ingresando Al relleno Si veo que necesito Lo voy agregando Quiero formar Una bolita Ay CF Silver ¿Cómo estás? Desde Trujillo ¿Cómo estás? Sí acá Mira Hemos salido Porque estamos pues Apoyando Bueno no Este Moralmente Acá Todos a Este A Ucrania ¿No? De todas maneras Es lamentable Todo lo que está pasando Pedir que Rusia pues Reflexione Acerca de lo que está haciendo ¿No? Entonces Estamos todos Este Una maratón De bastantes manualistas Profesoras Artesanas Que he visto Sus trabajos Desde temprano Han hecho Password Ha habido una bolsa Que me ha gustado Que han elaborado ¿No? Han hecho también Como para colocar Los aretes Una profesora de Argentina Todo es Esto Van a estar Este Presentándose Bastantes profesoras Agradecer también Al grupo A la página ¿No? De WQ Internacional Que nos da esta oportunidad También para que ustedes Del otro lado del mundo Nos puedan conocer Bien miren Ahora yo lo voy a cerrar Y voy a Hacerle un pequeño Nudito Para que no se me vaya a salir La costura Entonces Y Vamos a Jalarlo Y lo vamos a Me tiene que quedar De esta manera Así Una bolita Una bolita ¿Ya? Vamos a trabajar Los pétalos De tres tamaños Es el tamaño pequeño Desde Zaragoza Amalia ¿Cómo estás? Mira Este es el Lo que es el pequeño Voy a ponerme mis ojos Ya ustedes saben Que a esta edad Uno Y hay que colocarse Los ojos ¿No chicas? Porque baja la visión Tenemos otro Que es mediano Este es el mismo tamaño El mediano Y un poco más grande Son tres tamaños Que vamos a utilizar De los cuales De cada tamañito Son tres unidades Tres Para formar Nuestro Nuestra rosa Bien Vamos a empezar Voy a utilizar Lo que es la pistola caliente Porque la Utilizar silicona líquida No me va a servir Porque necesito Que pegue rápido Entonces La silicona caliente Este fría Va a demorar ¿Qué hago? En la bolita En el centro Echo un poquito Vamos a colocar Esto acá Contar que la pequeña No me venga por acá Y me haga travesuras Con la pistola Y lo voy a colocar En el medio Me tiene que quedar así Ven La bolita Está en el medio Sí Ay no Sí Tengo que cortar Con los lentes La cosita Me dice No Y cuando uno cose Baja la visión Yo también Si no Si no me pongo los ojos Ya estoy fatal Ya no puedo ver Marta ¿Qué tal? Desde México Ah la tela Lo corto con tijera No 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 utilizo troquel No No tengo todavía La suerte De comprarme Una maquinita Troqueladora Corto con tijerita Con esa tijera Miren Con esa tijera O si no Con esa tijera Que viene arqueada Que me ayuda bastante Para darle la forma De los Este Del pétalo Estos son mis moldes Miren Estos son mis moldes Que yo utilizo Lo marco Con un lápiz Con un lápiz O si no Con un lapicero Que son de tinta borrable Y lo empiezo a cortar Con Con la misma tijera Por donde le he marcado Ahí lo voy cortando Si no utilizo troquel Por el momento No puede ser Que algún día Pues alguien se apiade Y me regale un troquel Acá en casa Una troqueladora Bien Miren Yo le he pegado En el medio Entonces agarro El primer pétalo Entonces yo voy a echar Silicona En las dos esquinas En esta esquina Y en esta esquina En las dos Ahí Y voy a abrazar A la bolita De esta manera Ven Me queda de esta forma Ahora Que hago Lo que me La que está al frente La siguiente Acá Porque vamos a formar El botón De la rosa Vamos a elaborar la rosa Vamos a avanzar rápido Si no nos va a ganar la hora Bien Ahí Ahora vamos a continuar La flor misma Prácticamente nos va a guiar Que pétalo Si Viva la silicona Eso si Nos Le da ayuda La silicona caliente Vamos a Y vamos a Pues miren No pude Desactivar La parte Que es para No molestar Ahorita lo voy a desactivar Ahí me queda Entonces continúo Con el mismo pétalo Del mismo tamaño Ya Vamos a ponerlo Ahora Donde hay una intersección De pétalos Voy a colocar Voy a ponerlo De esta manera El pétalo Siguiente Va a ir en intersección Ya Vamos a pegar Acá no necesitamos alambre Porque no va a estar No va a ser alambrada La flor Si vemos que de repente Necesitamos hacerle un pequeño cortecito Lo hacemos Para que El pétalito pueda Este Pueda dar Pueda girar ¿No? Nos pueda dar más movimiento Ahí Vamos a ponerlo acá Aquí Ahora si vamos girando Girando Para formar El pétalo Ah El plumón Para marcar Miren De De donde eres Violeta De eres De Por ejemplo Acá en Perú Yo compro un lapicero Que es de la marca Artesco Artesco Y si yo quiero Que me dure más tiempo El lapicero Compro el pilot Que es para borrar Este O sea Marco Y de ahí se borra Si eres de acá de Perú Luego hay un plumón Hay plumones Si que venden Donde Ahí pasa manería Donde venden cintas Ahí puedes conseguirlo Por eso digo Si eres de Perú Ve a Santa Felicita Ahí lo Van dos Vamos con el tercero Vamos con el tercero Son tres de cada uno Que le vamos a colocar Para que nuestra rosa Sea pomposa Les invito a que visiten La página Ahorita estamos Ahorita estoy como Cecilia Torres Bueno estoy como Persona natural Les invito a que visiten Mi página se llama Manolida de Ceci Entonces ahí también Tengo bastantes Trabajitos Que bueno Se ha hecho Hemos hecho Como les digo No estoy ahorita En el taller Estoy en casa Entonces Bueno en la página Están los trabajitos Que hemos estado Elaborando Ya por el día de la madre Chicas acá Nosotros vamos a celebrar El día de la madre El segundo domingo de mayo Entonces ya acá Todos estamos Con esa novedad De los trabajos Para mamá Aquí Miren y así Ya vamos formando La rosa ¿Ven? De Tangna Ah en Tangna En Tangna A ver déjame Déjame averiguar De repente Donde venden En pasamanería Ahí lo puedes conseguir Donde venden cintas Así Voy a buscar A averiguarte Voy a averiguarte Porque creo que Hay profesoras Que van hasta allá Y llevan Y tienen una tienda Donde ellas venden Desde Argentina Andreita ¿Cómo está? Muy buenas tardes Holguita Desde Colombia Gracias por estar acá presente Miren Ya de aquí Ya hice los tres Ya hice los tres Este Los tres pétalos Ahora voy a Hacer los tres pétalos Acá De las medianas Y lo mismo Vamos a hacer Lo mismo Ya Vamos a hacer lo mismo Igual buscamos En la intersección Miren Ya va tomando forma Ya va tomando forma Yo quería enseñarles A pintar Este también se pinta El pañolensi También se pinta Ahora les voy a mostrar Vamos a ver Las otras flores Que están aquí Les voy a enseñar Oh Dios ¿Qué están haciendo Están pequeños? Entonces Tiene un truquito Para pintar El pañolensi Si Si no te preocupes Mira A ver Mándame un mensaje Y yo te voy a averiguar Ya este Ya Violeta Me escribes Al mes Señero Entras a la página Vas directo a mi WhatsApp Miren Vamos con el Mediano Vamos con el primer La primera hora Vamos con el segundo Ya Vamos A formar La rosa Aquí Ahí Colocamos Lo bueno De la silicona Pues de verdad La caliente Rapidito Pega Si estuviéramos Solita con la silicona Líquida La que es La fría Uh Tuviera yo Agarrando Y esperando Que seque De ahí Ya le sacamos Ya los Hilitos Que queda De la silicona Miren Ya va Ya está quedando ¿Ven? Ya va quedando La rosa A la rosa También le podemos Dar las hojas También le podemos Dar movimiento ¿No? Ahora vamos A poner Una Dos Falta la tercera Falta la tercera Aquí Mientras más pétalos Ustedes le colocan La rosa Se va poniendo Un poco más Más pomposa Más grande ¿No? Si ustedes quieren Colocarle más Ya depende El aro Si lo quieren Más grande También pues Pueden hacer Un poco Unas rosas Más grandes Pueden hacer girasol También un poco Más grande ¿No? Ya vamos Ya vamos con el tercero Vamos a reservar Ahora vamos Con el más grande Vamos a dejar La tijera Por un costado Ahora hacemos De ahí Ya le sacamos Ya todos los pelitos Ya lo limpiamos ¿Qué estás haciendo Samantha? Hasta que me decora La pared Aquí Acá si lo vamos A echar en el Casi Al centro Porque necesitamos Que el pétalo Se abra ¿No? Hacia abajo Vamos pegando Miren como va quedando ¿Ven? Así Nomás los hilitos Son los que Un poco Que fastidia Vamos con el Segundo pétalo Acá lo vamos A ir pegando Y ahorita Les vamos A dar Movimiento A los pétalos Más grandes Porque esos Son los que Van a quedar Por fuera Miren Y Acá va el tercero Acá el tercero Nosotros vamos A hacer de esta forma En el último En el último Para finalizar Lo vamos a Abrir Vamos a tratar De darle movimiento No como si Estuviéramos Peñiscando Hacia adentro Y hacia afuera Hacia adentro Y hacia afuera Vamos a hacer De esta forma Para que quede A darle movimiento Darle movimiento A la Hojitas O sea A los pétalos ¿No? Miren Ahí ¿Ven? Le vamos a dar Acá también Era para Le podemos De poco en poco Lo podemos hacer Unos pequeños Peñisconcitos Como si Le estuviéramos Peñiscando ¿No? Para darle Movimiento A la flor Samantha ¿Qué has hecho Con mis crayolas? Miren Ya tenemos A nuestra Primera rosa Ya tenemos La rosa Ya tenemos Al girasol El girasol Ya les voy a explicar Cómo lo vamos a elaborar Vamos a hacer Estas de aquí Estas son bien simples Estas están pintadas No sé si se llega a ver Se lo llegan a A este ¿Lo se puede ver? ¿O no se puede ver? A ver Ustedes me dirán Bueno Para explicarles Miren Por eso yo Acá Tengo Estas Crayolas Estas son Crayolas Para pintar Son estas de aquí Que vienen Son de óleo Que le llaman Óleo pastel Vamos a utilizar Una Yo no te la he pintado De blanco Pero ahora Le vamos a poner De amarillito Tengo dos tonos Tengo aquí Tengo un celeste Y un azul Un poco más oscuro Y en amarillo Vamos a hacer En el celeste ¿De qué manera? ¿De qué manera Lo vamos a trabajar? Estas crayolitas Miren Son óleo Óleo pastel Le llaman Acá en Perú ¿Sí se ve? Muy bien Perfecto Entonces Vamos a trabajar Ah y acá Tengo un en blanco La que estaba en blanco La que voy a pintar Yo lo voy a hacer Como si estuviéramos Haciendo una En forma de B ¿No? Como si fuera una V Vamos a hacerlo Y vamos a sacarle Como si fueran Unas rayitas En el centro Miren No sé si se puede ver Si se creo Si se ve ¿No? Si se puede ver Ahí está Vamos a hacer De esta forma Con amarillo Lo vamos a hacer Porque el de acá Yo lo hice con blanco Esta flor Lo hice con blanco Esta de aquí Tiene una medida Vamos a ver Este Uy Globos No Este pañuelín Si mide Esta Es 24 centímetros Por 6 ¿Ya? Globos 24 por 6 Entonces yo lo he doblado Lo he doblado Y lo he dado En forma de ondas Le he hecho ondas Como si Así como Ahora le vamos a dar Un poco de efecto Porque la vamos a pintar Como les decía En forma de B Más o menos dejando Un dedo ¿No? Una altura de un dedo O un centímetro y medio Porque mi dedo Mide un centímetro Tiene Entonces ustedes A un centímetro y medio Más o menos Van a jalar de esta forma Así Como una B En el medio Le van a dar Rayitos Como si fueran rayos Y le vamos a hacer Para darle El efecto Como si fueran Las hojas De las flores No tienen como Unas líneas Así le vamos a dar A este Con amarillo Lo pueden hacer Lo pueden utilizar En blanco También no hay problema Entonces vamos a jalar Ahí A los dos Vamos a hacerle De este Amarillo Al que es más oscuro Le vamos a poner De color Blanco Vamos a hacer Lo mismo Si gustan También le pueden Dar su borde También le pueden Pueden bordear También no hay problema Con estas Crayolitas Se trabaja Muy bonito Entonces De aquí Que voy a hacer Yo De esta forma Y vamos a hilvanar Dejamos la mitad Porque yo tengo Que unir esta Con el otro Pétalo No Dejamos la mitad Y en la mitad Empezamos Con el nudito Y empezamos A hilvanar Hilvanamos ¿Quién me está Enviando un abrazo? Acá tengo Acá puedo ver En este celular Señora Natalia ¿Qué tal? Muy bien Miren Así seguimos Hilvanando Muchas gracias Oh Dios Espérense Voy a desactivar El Eso de ahí Ahora sí Y ahora sí Nadie va a molestar Ya Ahora ¿Qué hago aquí? Voy a unir Voy a unir Los dos pétalos Por eso le dije A la mitad Ahí Miren Como si fuera Una faldita Entonces yo aquí Voy a jalar Voy a jalar Y se va a formar Ahí está jugando No Voy a Me tiene que quedar De esta forma ¿Ven? Estas son unas flores Muy simples No son picadas Ni nada Son muy simples Que lo podemos hacer Podemos cambiarle los colores Acá lo vamos a cerrar No podemos hacer Supistilo Dora Luz Desde Medellín Colombia ¿Cómo están? Muy buenas Tardes Ya se me Nanudo ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas noches Está gente diciendo Miren Ahí Me tiene que quedar De esta forma Ya tenemos A una flor ¿Ven? Esta tiene su borde Como amarillito Ahora vamos a trabajarle El Este es un Un este Más o menos Mide Para hacer pistilo Tiene 20 centímetros Por 4 centímetros Lo he doblado Lo he pegado Y de aquí Yo voy a empezar A cortar Hacer pequeños cortes Sin llegar Al Tanto al ras ¿Por qué? Porque si llego al ras Se abre Y ya no va Este Se nos va a abrir La Vamos a Traten de Cuando corten Por favor Esta tijera Está filudita La nueva Por eso Entonces Traten No se vayan A cortar los dedos Porque también Por hacer así Uno se corta No tiene que quedar así Miren Ahora Yo lo voy a enrollar Vamos a enrollarlo Y vamos a formar Un pistil El centro De la flor También pueden utilizar Pistilos Si tuvieran Pueden utilizar Pistilos Ahora te les voy a mostrar Unas pistilos Que tengo acá Que ya vienen Para colocarle algunos Y de esta forma Si vemos Que todavía acá Le cortamos Para darle un poco de Para que no se vea Tan disparejo Ya miren Ahí Vieron Ahora este Yo lo voy a colocar En el centro De mi flor Lo voy a pegar Aquí Lo voy a echar acá Y lo voy a Pegar en el centro Sandra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Medellín Colombia Saludos también Allá Para Medellín Para Colombia Muchos saluditos Gracias por estar Presentes Miren Ya tenemos Al siguiente Ya tenemos Dos Vamos a hacer Lo mismo Ahora vamos a hacer Un amarillo Con el amarillo Voy a cambiar De color Con el amarillo Ya no voy a utilizar Ya no voy a utilizar Pues el amarillo Puedo utilizar Un Un naranja O No Un naranja Un poco más Intenso Para darle Esos Toquecitos ¿No? Entonces yo A esto lo voy a Bordear Voy a Bordear Si por Si A por B Queda acá Como unas pelucitas Porque el pañol Obvio va a quedar Como unas pelucitas Porque uno está Raspando A la tela Si no tienen Estas crayolitas ¿No? No se compliquen La vida Lo pueden hacer Sin este Pintar O también Pueden utilizar Pintura para tela Con un pincel Que sea de cerda Hay chicas Que de repente Les gusta la pintura Y tienen pintura En casa Entonces con un pincel De cerda Dura No cerda delgada No Perdón Cerda suave Entonces con eso Pueden ustedes Hacer su difuminado Pues no pueden empezar A difuminar Siempre Siempre Cuando ustedes Van a pintar El pañol en sí Bota como unos pelitos Entonces lo pueden Recortar Con la tijerita O pueden agarrar Un encendedor Y lo pueden pasar Para que quede Un poco Más liso El trabajo ¿No? Entonces Dennis ¿Qué tal? Wow Dios mío ¿Cómo está? Muy buenas tardes No me voy a entender Yo tampoco No entiendo Dios mío ¿Qué dirá? Ah Para cortar Ah Para Bueno De poco en poco Uno va haciéndolo Y ya Este Pero ya Me ha costado También cortadas De dedos No se preocupen También igual No No es de Pero de todas maneras Con la tijerita Cuando está bien filudita Te ayuda a cortar Y cortas Chévere Miren Y en el centro Le voy a pintar Un poquito Para que tenga Le dé un poquito De color A mis hojas Vamos a hacer eso aquí Y con la siguiente También Acá le vamos a poner Unos pistilos En color blanquito Que como he estado Viendo en mis cosas Que están A veces Lo guardo en cajas Y la verdad No sé si les ha pasado Pero yo guardo Y hasta me olvido Que es lo que tengo Después cuando voy a buscar Otra cosa Encuentro Y digo Uy Pero ya lo volví a comprar No sé si les ha pasado Pero a mí me pasa Casi seguido Me olvido que tengo Lo guardo Y me olvido O a veces Me acomodo Pues mi casa no es muy grande Mi casa es chiquitita Entonces Guardo mis cosas Ya lo guardo Y de ahí Ya no sé dónde Lo he metido En qué caja Lo guardé Entonces De ahí Cuando me voy a buscar Digo Por acá debe haber algo Que me interese Y encuentro Mis cosas Ahí encontré La otra caja De crayuras Ya me había comprado Estas pensando Que no tenía Entonces Vamos a guardarla Para que no vea Samantha Porque Samantha Está afanosa Que quiere jugar Con esto Vamos a guardar Aquí Y vamos a hacer La misma operación Si se ve oscuro Me avisan Para yo poder Prender la luz De aquí Porque ya estamos Ya está oscureciendo Vamos a hacerlo Mismo Vamos a ilvanar Y vamos a Acá si les digo Vamos a colocarle Unos pistilitos De color blanco Para que le cambie Son estos De acá Miren Son estos pistilitos Son de plastiquito Y vamos a colocar En el centro Ya se la llevaron A Samantha Antes estaba haciendo Travesuras No sé Que habrá hecho Con mis crayolas Que por acá Las veo tiradas Qué chiquita es Lo juntamos Y armamos Y jalamos Y ahí ya nos queda Nuestra flor Miren Así de rápido Creo que voy a prender La luz chicas Para que Hay un poquito Más de visibilidad Como acá estoy En luz contraria Se ve un poco oscuro Creo Vamos a Amarrar Y lo cortamos Le damos Un poquito De forma Y ahí está Miren Está igual Que yo Entonces No Si tengo Que acá También hay que Uy Si supieran Al otro lado Tengo un montón De cosas Y a veces No sé Qué cosa Y ahí Metí Miren Acá Este le vamos Vamos a poner Vamos a agarrar Unos cuantos Unos Acá Hay dos Unos tres Ya Unos tres Vamos a sacar De aquí Y los vamos A unir Y lo vamos A poner En el centro Para que se vea En el medio Se vea bonito O si no Uno Nomás Creo Uno Se va Vamos a colocar Acá En el centro Y acá Vamos a ayudarnos Con la pistola Echamos Unas gotitas Acá Y jalamos Porque como tiene Un alambrito Jalamos Y hacemos Que se pegue Bien Ahí Ven No Y este alambrito Ya lo podemos Doblar O lo podemos Cortar Y ya tenemos No Ya tenemos La otra flor Vamos a hacer La siguiente Nos falta Hacer una rosa ¿Cómo vamos Con el horario? No me vaya A pasar Y de ahí Ya le toca Ingresar De aquí A otra compañera Ay profesora María Esperanza ¿Cómo está? Muy buenas Tardes Desde Colombia Sí Vi su en vivo Mis Vi su en vivo Su proyecto Me gustó Cuando estaba Armando en la mesa Que estaba haciendo Una técnica ¿Cómo dijo? Una técnica Del triangular De triangular Algo así Bueno sí Para continuar A verlas A todas Sí Ahora no voy a dormir Bueno Tengo un buen Despertador Que tengo Al costado La pequeña Yo quiero Que la hagan dormir Pero ahorita No la han hecho dormir Ahora no me va A dejar dormir Más tarde Igual voy a estar Despierta Porque Necesito que ella Duerma un rato En la tarde Para que pueda Estar Para que pueda Descansar A su horario Normal Ya miren Acá lo jalé Ya vamos a estar Allá en España Ya son las 11 11 y tantos Ya deben ser No sé Qué hora será 11 de la noche Me gusta la técnica Del password De verdad Quiero incursionar En eso Estoy que Miro Miro los tutoriales Me llama la atención Porque Es una técnica Del cual No se utiliza Mucha tela Son retazos pequeños Y he visto Que han hecho Bolsas Han visto Que han hecho Hacen unos Este Como unos cuadros Qué belleza De verdad Que también Pues hay que estar Bien precisas Veo que tienen Para cortar Todas sus cosas Bonito Todo lo que sea Manualidades A mí me gusta Y esa técnica Estoy para querer Incursionar en ella Y bueno Pues quien Como ustedes Que son maestras La profesora María Esperanza La señora Natalia Las profesoras Que están acá presentes También Miren Ya hicimos la otra Entonces de ustedes Voy a aprender ahora Voy a colocar El pistilo En el centro Y voy a ponerle Acá vamos a ponerle Dos Porque acá Le he hecho El huequito Le he hecho Un poquito Más grande Entonces No le he cerrado Mucho Entonces nos vamos A ayudar Para que se pueda Cerrar A ver A ver A ver Para que no se mueva Como eso es Medio alambrado Vamos a darle Vamos a girar Y vamos a ingresarlo Al huequito Para eso Nos vamos Para que fije Vamos a ayudarnos Con un poquito De silicona Y acá Ahí está Y acá atrás Lo podemos Pues enrollar Y podemos Cortar Preferible Chicas Si van a cortar Alambre Corten Con boca No con la tijera Porque la tijera Se va a su filo Se me logra Entonces Vamos a limpiar Ya tenemos Dos Ya van Dos Tenemos Tres flores Tenemos Cuatro Tenemos a la rosa Y al girasol Vamos a Vamos a poner Por acá Vamos a poner Dos más Vamos a hacer Los azules Para colocar Para ir Empezando a armar Ahorita vamos A explicar Las Las hojas Miren Las hojas Yo ya las he cortado Son doble Son doble Y vamos A coser Vamos a hacer Vamos a hacerle Una pequeña Este Un pequeño Ilvan Son tela doble Vamos a ilvanar Todo alrededor Todo alrededor De las hojas Hola Ya llegó Samantha Yo dije Está durmiendo Nada Está despierta Miren Hola Voy a prender la luz Chicas Un ratito Ahí está Ahora sí Creo Ahora sí Galleta La han comprado Galleta Doña Samantha Irvanamos Un color contraste Yo traje Un verde Ocuro Total Agarre el otro Que no debía Ya Miren Lo he cosido De esta forma Miren Tiene hilo Al lado El hecho De este color Un color verde Medio Este Como limón Algo así Pueden utilizar Este hilo Que es un poco ¿Qué pasó? Dale su galleta Pues Eh Pueden utilizar Este color Un poco más oscuro A ver quién está No van Exacto No van a dormir No van a dormir Las chicas Bueno sí Porque Los talleres Están buenazos Violeta dice También estoy aprendiendo Pero los materiales No se encuentran fácilmente ¿De dónde eres Violetita? Ah Pero puedes utilizar Hay lapiceros Si no tienes No consigas el plumón Hay lapiceros Hay lapiceros Que no Que son Que no se borran Perdón Que son borrables No con el calor Se borran Puedes conseguir De eso no hay problema O si no Mira Bien práctica Yo si no En las primeras instancias Yo no tenía Los lapiceros Yo no tenía Los plumones Como ustedes Porque yo también Yo he estado averiguando Y yo he estado indagando ¿No? Dónde comprar Si no lo tienes Puedes utilizar un lápiz ¿Dónde está un lápiz? Yo Hoy día ¿Saben con qué he marcado? Con un lapicero normal Común y corriente La diferencia Después Cuando yo lo marqué Al momento que yo lo corté Por ejemplo aquí Miren Al momento que yo Este está Bueno Vamos a marcarlo ya Así Vamos a marcar Miren Al momento que yo he cortado Que yo he cortado la tela Yo he bordeado Pero sacando el lápiz O sea Yo no he cortado Justamente en la línea Donde he marcado No, no, no Yo he hecho esto He cortado Hacia un poco hacia arriba Y al momento De que he dado Mi forma ¿No? Ya me salió La línea del lápiz ¿Ves? Sin necesidad Y el lápiz Me ha quedado En el otro En el otra telita ¿Ven? Entonces La cosa es Adecuarse ¿No? De repente No conseguimos Los materiales ¿No? Entonces Adecuarnos A lo que tenemos En casa Por ejemplo Un lapicero Común y corriente Con un lápiz También Exacto Muy bien Muy bien Le produjo el arroz También está ahí presente Entonces Exacto Podemos sacarlo Hubo un accidente Aquí chicas Abrieron la gaseña Y la salió Y yo Salió así Entonces Miren Ya Yo ya bastillé Todo Miren Punta dilba Ya lo hice Entonces Voy a hacer En el centro Voy a hacerle Las nervaduras A mis hojas Yo voy a jalar La cerámita Voy a introducir Acá mi agujita Miren Y de aquí Voy a jalar Si gustan Ustedes Lo pueden marcar Para que no se Ya bueno Yo al ojo Ya lo hago Vamos a hacer Una hoja ¿No? Miren ahí Y de luego Regreso Y saco donde En la puntada Del centro Saco aquí Buenas tardes Señora ¿Cómo estás? Señora María Isabel ¿Qué tal? Miren Jalo al siguiente Y Saco acá Vuelvo al centro Bueno Si les parece Un poco alrededor De mi técnica Bueno A poco a poco También he ido aprendiendo Saco en el centro Y de ahí Jalo Hacia arriba Al siguiente ¿Ven? Miren ahí Jalo aquí Más o menos Calculando ¿Ven? Hago lo mismo Salgo en el centro Donde está Donde he puesto El hilo Hago en forma Diagonal Ustedes De repente A la primera No les Dirán No me va a salir Uno más ancho Uno más largo Si gustan Lo pueden marcar Lo pueden marcar Con un lapicito Bien bajito Lo marcan Ya se salió el hilo Lo bien bajito Lo marcan Y lo pueden Para que no se vaya A hacer uno más largo Uno más chico ¿Cómo está Señora Marisabel? ¿Cómo está? Señora Marisabel Ahí es mi mano derecha En mi mano derecha Acá en Lima, Perú Y San Juan de Louis, Washington Entonces miren De acá Se va a acabar mi hilo Y ahorita vamos a dar solución A esto Y jalo ¿Vieron? Ya tengo el siguiente pétalo Y ahora acá Ya se acabó mi hilo Ahorita vamos a dar solución A la cuestión en mención Aquí Jalamos Acá Miren Ya tengo mi pétalo Pero acá Como me quedó Falta el del centro Por eso vamos a hacerle Vamos a piezar Como yo trabajé Con este hilo Vamos a utilizar este hilo Porque en realidad Yo hacía con este Que es un poquito más oscuro A ver ¿Quién más está? Señora Consuelo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Consuelito ¿Qué tal? Natalia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Miren Últimamente Yo no estoy saliendo Por mi página No he tenido No Este No he podido Siempre se cruzaba Algunas cosas Pero les invito Que visiten Mi página Se llama Manualidad Dios Manualidad De Ceci Ahí las invito A que me visiten Vamos a Vamos a unir Los dos Acá yo lo voy a hacer Un pequeño nudito Como que no se den cuenta Que aquí está el nudito Chiquitito más Hacemos esto Miren No se notan Es cierto ¿Y a qué voy a hacer aquí? Para jalar y quede bonito El hilito lo hago acá Una pequeña Agarro un pedazo más Un pedacito de la tela Sin pasar al otro lado Sin pasar Jalo Ahí Hago lo mismo En el centro En mi intersección Ahí Jalo de nuevo Ahí Y siguiente Al finalizar Ya aquí Y hago mi nudo Entonces esto De esta manera Me queda bordado O me quedan las nervaduras Tanto por el derecho Y por el revés ¿Ven? Acá yo hago ya Mi nudito Y cierro Vamos a hacer Me quedan siete minutos Me dicen Bien Entonces Una hoja Nomás hemos avanzado Señora Vamos a armar La corona Vamos a armar Este de acá Ya lo hemos forrado Todo Entonces vamos a hacer De esta forma Las siguientes Ya las voy a hacer Así nomás Sin Sin hacerle la puntadilla Está listo Para poderme guiar Y voy a Primero va a ser Mi girasol Mi girasol Va a ser El que va en el centro Y vamos a darle Una pequeña Lo vamos a Echar silicona Y lo vamos a Colocar en el centro Acá atrás Le vamos a colocar Nosotros Una cinta Para poderlo Colgarlo En el Este En la ventana Vamos a colocarla En el centro Este de acá Bien ahí Bien pegadito Miren Vamos colocándole Luego de aquí Vamos a ponerle Una flor Azulada Vamos a intercalar Los colores Vamos a intercalar Aquí Acá le vamos a Colocar una hoja Acá le vamos a Colocar unas hojas Acá le vamos a Pegar bien Para que no se nos Vaya A notar Lo que estamos Pegando No Ahí Miren Ya va quedando Le ponemos Otro Por acá La 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 Perdón La amarilla Vamos a Ponerlo Por aquí Vamos a Colocar Unas Acá En los Espacios Que van quedando Vamos a Colocar Las hojas Ya Miren 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 como va Estoy buscando La rosa No la encuentro Aquí está No La rosa Va aquí Ah no Acá no La rosa Tiene que ir Por acá Acá Tamanta ¿Qué estás haciendo Hijita? Y la rosa La colocamos Por aquí Ven Ven Toma Miren Vamos Coloca Ayúdale Pues Uy Vamos 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 a Colocar Las Hojas Vamos A Colocarlas Doble Son Porque hay que Coserlas Vamos a Ponerlo Uno a Uno Pero Tenemos Que Hacerlo Bordadito Yo Ya Los voy A Después Los voy A Colocar Los voy A Hacer Ya Con Bordadito Entonces Un Arriba Un Abajo La idea Es Colocarlo ¿No? Donde Están Los Espacios En Blanco Para Que Se Pueda Este Lo Puedan Se Pueda Ver Bonito Ahí Acá Hay Unas Más Chicas Acá Al Costado Acá Del Girazón No Le Hemos Puesto Vamos A Poner Acá El Arroz No Y Mire De Esta Forma Acá Le Vamos Dando Movimiento A Nuestro Miren Acá Le Podemos Colocar Más Hojitas Están Muy Chiquitas Creo Aquí Miren Este Es Nuestro Trabajo Del Día De Hoy Que Hemos Hecho Acá Si Gustan Lo Pueden Colocar Le Pueden Poner Más Flores Pueden Ponerle Otras Clases De De Decoración Miren Pueden Colocarlo Miren Ya Quedó Bonito Acá Está Nuestra Corona A ver Me dice La Señora Estamos Con Los Colores De Ucrania Ahí Está Vamos a Cámar Los Ojos Estamos Con Los Colores Que Son Amarillo Azul No Los Colores Ya Combinados Y Ustedes Pueden Combinar Ponerle Más Flores Más Rosas De Repente Agradecer A Lo Que Es A La Página Doble Q Entonces Por La Invitación Muchas Gracias No Hay Que Seguir Viendo Esta Maratón Que Está Muy Bonita Durante Cinco Días Van Estar Mañana También Van Estar Entonces Muchas Gracias Señora Natalia Gracias A Usted Ay De Acá Sigan No Se Vayan Chicas Sigan Sigan Porque Va a Haber Más Personas Que Van Estar Conectándose No Entonces Les Invito A que Visiten También Mi Página Mi Página Se Llama Manualidad De Ceci Lo Que Es La Corona La Foto De La Corona Chicas No Cualquier Cosita Me Escriben Al Whatsapp Gracias Señora Mayra Señora Marisabel Gracias Gracias Entonces Yo les veo Un gusto Saludos A todos Por ahí En España ¿No? Entonces Hasta Otra oportunidad Muchas Gracias Gracias Que bueno Que les haya gustado El proyecto Gracias Gracias Saludos Besos A todos Un abrazo Desde aquí Perú Desde Lima Perú Nos vemos Adiós Visiten La página Manualidad De Ceci Visiten La página Muchas Gracias Gracias Señora Natalia Gracias 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 Gracias